En el marco de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, este año se implementó un novedoso concurso de pesca en la modalidad embarcada, pero con la característica de que la embarcación es un kayak. El kayak fishing es una actividad que hace cuatro años se inició en el país con 14, 15 kayaks en un encuentro de mar chiquita, y ahora nos encontramos con una actividad que en cada encuentro supera el centenar de kayaks. Tenemos gente que nos visita de Mar de Plata, de Ayacucho, de Bahía Blanca, Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires, Capital Federal, alguna provincia. Los premiados van a ser en dos formas, unos por piezas y los otros por sorteo, todos van a tener premio, porque es una actividad de fomento, porque más allá de la competencia lo que nos interesa es el deporte este maravilloso que es el kayak. Una jornada de sol a pleno permitió que una gran cantidad de participantes se hagan a la mar. El día ayudó y una gran cantidad de kayaks. El evento es muy bueno, muy bueno. Por ser la primera vez que se organiza para pesca en kayak, la verdad, está saliendo bárbaro. Muy bueno. Lo que tiene de lindo el evento es toda la situación, el encontrarse con gente que no es de acá, con gente que... Yo vengo particularmente de La Plata, y vengo por el día, ya mañana a la mañana me voy temprano, pero el hecho de juntarse con gente conocida es lo lindo. Siempre se hacen encuentros y realmente son lindos porque uno aprende, conoce gente. Es divertido. Un pescador de la vecina localidad de Valeria del Mar se alzó con el primer premio. Estaba la corvina muy tranquila, en realidad pensé que estaba trayendo una raya. Muy pesada, pero pensé que era una raya. La vi recién cuando sacó la cabeza afuera del agua, recién la pude ver. Lo importante es el rato que pasamos entre amigos y la pasamos bien. No sé, bien, contento. El lunes comenzamos ya a trabajar para la segunda fiesta nacional de la corvina rubia y a colaborar con todos aquellos que quieran que nuestra experiencia les sirva para cada evento que se organice.